Por Donald Trump Ay, 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 por Dios Yo voy a votar por Donald Trump Mi gente sale a votar sin miedo a la calle No te quedes en la casa Oye, sale a votar, vota con los tres de la banda Mano pa' arriba la gente Ciudadana americana Ay, 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 por Dios Yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 por Dios Yo voy a votar por Donald Trump No te creo las mentiras que están poniendo televisión Y aunque digan lo que digan Mujeres por Donald Trump Yo vuelvo a ir a la economía No sé tú, pero yo Yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 la emoción Yo voy a votar Yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 la emoción Yo voy a votar